¡Uy, Carlita! ¡Y ese es tan rápido! ¡Ya! ¡Andrecito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡A ver, cuéntame! ¿Tú todavía estás por aquí? ¡Tú me estás por aquí! ¡Claro! 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 Yo estoy esperándote porque tú me dices que me ibas a contar. ¡Uy, qué veo al día, Carlón! ¿Te gusta el chisme, no? A ver, mira, te cuento. Me fui con Don Rufino. Sí, sí, cuéntame. Me fui con él, pero te cuento la última que no me lo esperaba, no me lo esperé. Nunca ni me lo esperaba ahora. A Don Rufino no llevó dinero para el hotel. No. No llevó el dinero para el hotel. Te cuento que me tocó. Le tocó pagar a usted. Claro, me tocó pagar a mí. Y eso, imagínate, no me gustó eso. Yo le dije a Rufino que sea la última vez que tú sales conmigo y que tú no traigas para el hotel. Porque yo soy la mujer. Yo soy la mujer y tú eres el hombre. Y recuerda que tú eres el que tiene que pagar, no yo, le dije a Rufino. Y por ahí tuvimos así una media discusión. Y te cuento que por eso me vine rapidito. Y ahí quería seguir hablando conmigo, conversando. Pero yo le dije, ay, Rufino, no, no, yo no voy. Y eso, porque no me gustó ni nada. Estuvo, te cuento que estuvo así apagado. Estuvo seco, no me besaba, no me acariciaba. Como la primera vez que lo hicimos. Como se me contó que le besaba que la besaban. Él me sabía susurrar por aquí por los oídos y todo. Pero esta vez no pudo hacer esto. Porque, no sé, iba así como muy apagado. No sé qué pasaba. Ni siquiera me dio un besito. Un besito de hola, mi amor. Como me sabe decir. Carlita, qué guapa que has venido. No me dijo, fue nada. Entonces no me gustó eso a mí. Y totalmente no me gustó para nada, para nada, para nada, para nada. Y ni un besito, nada. Fue hoy, fue seco. No fue como la primera noche. Que fue cuando iba así suelto, que me besaba. Me susurraba en los oídos como a mí me gusta. Me besaba aquí. Me besaba por aquí. Todo eso. Y tú sabes que este cuerpo caribeño, pues este cuerpo caribeño tiene que acariciarlo el bien, ¿no? Entonces, nada, nada de eso. Ay, por último me dijo que se quería casar conmigo. Pero te cuento que como yo estoy trabajando con Tilín Tilín. Mario, más conocido como Tilín Tilín. Él me dijo que aproximadamente se nos acerca la boda. Me voy a casar con don Rufino. Sí, pero yo le dije, mira, claramente le dije yo a él. Yo le dije, mira, Rufino, si te vas a casar conmigo. Y tu mujer, ¿qué vas a hacer con ella? Y él me dijo, no, es que ya Leonie está un poco acabada. O sea, que la vais a echar. Y él me dijo en poca palabra que ya no le servía. Entonces me dice, tú estás más chusca, más regia, tú estás una potra. Y yo le dije, obvio, mi amor, es que yo soy potra para tu potra. Le dije yo así. Sí, entonces ya, pues todo eso me dijo él que sí, está de acuerdo casarte conmigo. Aproximadamente se acerca la boda de mí con Rufino. Me voy a casar con Rufino aquí en Canuto. Sí, así que si tú quieres venir a mi boda, o mis amigos quieren venir, o quieres seguirme a mi página, en mi página estoy como Carla TV. Ahí me encuentran como Carla TV. Y el día viernes voy a tener una entrevista aquí en Canuto con Tiling Tiling. Más conocido, Mario, más conocido como Tiling Tiling, aquí en Canuto. Me viene a hacer una entrevista a mí con Rufino ahí junto. Porque vamos a ver si Rufino se quiere casar conmigo, que se lo va a decir a él. Y todo eso, porque yo te cuento que yo estoy enamorada de Rufino. Me quiero casar con él. Me encanta. Rufino me tiene enamorada. Yo de noche, yo sueño. Te cuento que me pongo la almohada así al lado, así. Y yo pienso que lo tengo a él. Cuando le voy a dar un beso, le doy a un trapo el beso. Ay, no me gusta. Por eso le digo, yo ya quiero vivir junto contigo. Ya quiero dormir contigo. Quiero estar contigo toda la noche y eso. Pero él me dice que, ¿cómo voy a hacer? Dice, si yo tengo a Leoní ahí y no puedo, imagínate todo eso. Entonces, yo quiero dormir con él. Así apapucharlo, que me apapucha. Así me abriga. A pesar de que ahorita está haciendo calor. Pero tú sabes que el calor de un marido es el calor más fascinante de aquí, de todas nosotras mujeres, ¿no? ¿Me entiendes? Y eso, entonces, pues vamos a ver qué pasa. Entonces, el día viernes, me van a entrevistar a mí con Rufino para ver si nos casamos. ¡Listo! Y se invito a mi boda. Y no se olviden, chicos. Bye. Besos. Cuídense. Chao. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!